Una nueva obra fue entregada por parte del alcalde en el municipio de Santa Tecla. Esta vez se trata de un parqueo en la colonia Jardines de la Sabana 3, el cual beneficiará a más de 600 familias. Aquí vamos a tener la oportunidad de desalojar los problemas que tenemos en la calle principal, del tráfico difícil. Esto nos va a beneficiar tanto para que eso se descongestione y haya un paso libre en la calle y no haya tantos problemas. El ediltecleño mencionó que este parqueo busca descongestionar las calles del lugar y prometió seguridad para los vehículos que lo utilicen. Para que los vengan a estacionar aquí y así tengan más espacio para que todos quepan y puedan circular de mejor manera los vehículos. Este es un lugar seguro, aquí hay presencia del CAMP, aquí atrás no se puede subir nadie, por lo tanto estamos entregando un parqueo que les va a dar garantía de que sus vehículos van a estar bien resguardados. Y este es el primero de varios parqueos que vamos a estar entregando en los próximos días. Y en otros temas el edil aprovechó para referirse a la sanción del decreto legislativo 728 que les permitirá a las municipalidades utilizar los fondos asignados para la pandemia en desarrollo de proyectos. Porque esos dineros no es para que los alcaldes hagan campaña. Yo no he hecho campaña, aquí no hay fondos FODES. Pero proyectos como estos se pagan con FODES y sirven para beneficio de la ciudadanía. ¿Qué culpa tiene un joven que está becado y que ahorita lo han tenido que sacar de universidad por la falta de pago porque su beca era con fondos FODES? ¿Qué culpa tiene él que el ministro no se le ronque la gana a dar el dinero? Roberto Dawinson también señaló que este mes el Ministerio de Hacienda no ha depositado el dinero para el pago de los créditos que tienen las municipalidades. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.